¿Qué tal Fátima? Muy buenas tardes, exteriores del penal Barbadillo en la sede de la Diroes en Ate. Aquí la expectativa va creciendo en cuanto a la salida del expresidente Alberto Fujimori. Muy temprano fue visitado, bueno, el ex abogado del señor Fujimori, el abogado Williams Paco Castillo, intentó ingresar al penal de Barbadillo para visitar al ex dictador. Y lo que señaló fue que, debido a que hoy no era día de visitas, no pudo ingresar. Quien sí pudo ingresar, pero solo para entregar un paquete al señor Fujimori, fue su hija, Keiko Fujimori. Ella estuvo aquí alrededor de las 10 de la mañana, vino sola en su vehículo para entregar, según explicó ella, ropa y algunos productos comestibles al señor Fujimori, porque según ella explicó, no se sabe bien si podrá salir libre el día de hoy o se tendrá que esperar hasta los primeros días de la próxima semana. Pero vamos a escuchar parte de las declaraciones que brindó Keiko Fujimori a la prensa. Mis hermanos y yo estamos decidiendo que una vez que mi padre recupere su libertad, la prioridad, y como lo hemos venido diciendo desde hace varias semanas, es su salud. Entonces, nosotros le vamos a pedir que no solamente que pase la consulta pendiente que él tenía para hoy, sino que se haga todos los exámenes correspondientes, sobre todo porque en estos días son días que podrían traerle también algunas emociones y podrían desestabilizar su corazón. Le he preguntado también al personal del INPE cómo está su salud. El señor me ha comentado que mi padre está estable, que lo están monitoreando, y que cualquier emergencia se tomarían las precauciones del caso. ¿Eso es lo que estamos preveyendo los hermanos, para que él pase una serie de exámenes, sobre todo para asegurarnos que no nos vaya a ser una crisis de fibrilación auricular como ocurrió la otra vez. Para nosotros, tan importante como el haber recuperado su libertad, sobre todo es mantener su salud. Su salud está frágil y eso es lo que nosotros tenemos que garantizar. ¿Ha evaluado a ustedes quizás que el expresidente se vaya a vivir al extranjero o se queda aquí en el Perú? No, él se queda en el Perú y vamos a pasar todos los exámenes acá con los médicos peruanos. ¿Cuáles son los pasos a seguir para que pueda salir libre? ¿Qué le ha explicado el señor Nakazaki? Sí, lo que he podido conversar con él, y creo que él también ya lo ha explicado a la prensa, el Tribunal Constitucional tiene que emitir la resolución, esta resolución tiene que ir al Poder Judicial, al juzgado correspondiente, y el juez que le corresponde tiene que emitir una resolución para que luego ésta sea llevada al INPE y se ejecute finalmente su libertad. Entonces son varios pasos administrativos. Están en su derecho. Yo sé que mi padre, nuestro apellido genera polémica. No voy a contestar a esas voces porque no es el momento de ahondar en nuestras diferencias ni de ahondar en esta crisis política. Bueno, de todos modos, Franco, los cálculos apuntan a que sea la próxima semana en que se efectúe finalmente esta liberación o exerceración de Alberto Fujimori. Así es, Fátima, de hecho hace apenas unos minutos llegó un abogado, señaló que era del estudio encargado de la defensa del señor Fujimori, señalando que ha llegado aquí para realizar algunas coordinaciones en cuanto al proceso de liberación que según él se estaría ejecutando el día lunes o martes. Sin embargo, aquí el número de periodistas cada vez es mayor respecto de una posible salida de el ex dictador Fujimori o la visita de familiares, como lo fue el caso de la ex candidata presidencial Keiko Fujimori. Correcto, bien, Franco. Vamos a estar entonces muy atentos a lo que suceda. Igual parece que algunas decisiones ya se van tomando al interior de la familia Fujimori en el sentido de dónde podría él quedarse. Ayer también le hacían algunas preguntas. Finalmente ya lo decidirán ellos mismos. Entiendo que igual con la sensación de que esto todavía tiene algunos pasos que discutirse en la vía legal de forma o en el foro internacional. Así que vamos a estar también muy atentos a lo que se continúe debatiendo al respecto en los próximos días y también meses. Lo que nos decía también ayer el magistrado Gloria Espinoza es que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos todavía podría incluso probablemente a inicios de abril tener alguna decisión. Vamos, Franco, a regresar contigo en cualquier momento.